Una capacidad esencial de cualquier directivo es ser capaz de comprender qué momento vive tu empresa. Para ello, los directivos utilizan indicadores a través de cuyo análisis deciden llevar a cabo o no acciones que mejoren la rentabilidad y la sostenibilidad de la empresa o de su equipo en particular. Ello les permitirá poder movilizar, reconocer y apoyar el trabajo de los equipos y el resto de profesionales de la organización. Asimismo, ello les facilitará la autoridad y confianza necesaria de las personas que les rodean, que trabajan con ellos. Pero, ¿cuándo podemos decir que una empresa es sostenible, está sana, es competitiva? De la respuesta que cada directivo dé a esta pregunta, podemos ver cuál es su filosofía particular del negocio. Los habrá que se fijen en el retorno de la inversión a corto plazo, otros en lo contento que está el cliente, en si se desperdician muchos materiales o si los equipos trabajan adecuadamente. Podríamos decir que por su cuadro de mando de indicadores los conoceréis. En términos generales, podemos agrupar los indicadores en cinco grandes grupos según el modelo en cruz que considera el enfoque integral de la gestión del conocimiento. En el siguiente cuadro, puedes ver algunos ejemplos de indicadores relacionados con cada una de las cinco dimensiones. Te estamos dejando en la descripción de este vídeo un link para que puedas además bajarte este cuadro a tu ordenador. Las condiciones para que un indicador sea óptimo son fundamentalmente las tres siguientes. Uno, que sea posible medirlo con relativa facilidad a lo largo del tiempo. Dos, que ofrezca una información relevante en relación a la salud de la empresa y la consecución de los objetivos estratégicos. En tercer lugar, que no genere una información redundante que ya nos están dando otros indicadores. ¿Cuántos menos indicadores, mejor? Hay indicadores más apropiados en cada sector que otros. Por ejemplo, el sector industrial incorpora indicadores clave en la dimensión de operaciones que no son tan necesarios en el sector del comercial por menor. Sin embargo, por ejemplo, para una empresa que se considere puntera en su sector, la dimensión de innovación será fundamental. Mientras que un distribuidor estará más preocupado por el margen financiero de cada entrega de producto. Bien, ¿y cómo definimos un indicador? Un indicador queda definido cuando establecemos estas características. El nombre del indicador, un nombre que sea representativo, la descripción o fórmula del indicador, la unidad de medida que vamos a utilizar, la periodicidad de la medición del indicador, la fuente o de dónde vamos a sacar la información, los datos y, finalmente, quién es el responsable de suministrar la información. Te dejamos un par de ejemplos de dos indicadores concretos. Las visitas de pacientes a una clínica y el beneficio mensual de una empresa. Tipos de indicadores. Las dos principales clasificaciones de los indicadores son cualitativos-cuantitativos y final-intermedio. En ocasiones me doy cuenta que los directivos tienden a sentirse más a gusto con objetivos cuantitativos, porque parecen más objetivos y a salvo de interpretaciones. No estoy del todo de acuerdo. Hasta indicadores asépticos como las ventas pueden estar sometidos a estacionalidades y otros efectos que nos hagan pasar por alto factores que están afectando inadvertidamente al negocio. Además, hay aspectos muy significativos que conviene recoger aunque adolezcan de un cierto grado de subjetividad. Por ejemplo, la acogida de determinado producto o servicio nuevo entre nuestros clientes principales. También es importante comprender la diferencia entre los indicadores intermedios y finales. Por ejemplo, las ventas en un mes en un determinado servicio suele ser un indicador final, mientras que el número de consultas o propuestas a clientes sobre ese mismo servicio es un indicador intermedio, crucial para entender la evolución del indicador final. En general, establecemos indicadores intermedios para focalizar la atención en cierto aspecto de cuya evolución depende el objetivo final. Otros ejemplos de indicadores intermedios son las menciones a la empresa en redes sociales, las comparativas positivas en relación a productos o servicios similares de la competencia o la ocupación de las salas de la empresa para reuniones con clientes. Una de las características de un buen directivo es precisamente elegir muy bien los indicadores intermedios sobre los que tendremos más capacidad de maniobra y de esa forma orientaremos las decisiones importantes que influyan en los indicadores finales y en el alcance de objetivos corporativos. Te proponemos que confecciones tu propio cuadro de mando de indicadores para tu empresa o tu departamento y que si tienes alguna duda nos la puedas contar en los comentarios de este vídeo. ¡Gracias!